José, desde el cielo, puso a su familia por encima de todo y de todos los demás. Recientemente se dio a conocer que la actriz que estuvo casada con el príncipe de la canción por 15 años, sí será la heredera universal de los bienes del príncipe de la canción. Ustedes entienden lo que quiere decir heredera universal. Ahí está, hasta ahí voy. De acuerdo con la información que se dio la exreina de belleza, sería la encargada de recibir todos los bienes materiales del cantante, quien tristemente perdió la vida en septiembre del 2019. Todo esto se dio en medio de una gigantesca polémica, provocada por su actual y última familia, encabezada por Sara Salazar y su hija menor, la favorita Sarita Sosa. A través de medios de comunicación, el hijo mayor de José José, José Joel, afirmó que se dio lectura de manera legal y jurídica del testamento. Por esta razón están tan contentos, ya que se dijo que la heredera universal es Anel. La señora Nelena Noreña de Gras es la heredera universal y legal. Ahora que se dio lectura del testamento de José José ante jueces mexicanos, al parecer este documento puede impugnarse, ya que se dice que este documento es desde antes de que naciera. Sara Sosa Salazar. Buscando, que siga buscando, que se entretenga en eso, en lo que saca su disco y ya vemos luego que sí. Y ya que estamos hablando de Sarita Sosa, déjame te cuento que hace poco, ella había asegurado que todo lo referente al testamento de José José, sí o sí se tenía que ver en Estados Unidos, ya que el cantante radicaba allá. Pero los medios de comunicación cuando le preguntaron su opinión a José Joel, con un tono bastante sarcástico el cual me dio muchísimo gusto, mencionó lo siguiente. Puras mentiras, puras mentiras, desgraciadamente puras mentiras. Yo he intentado una y mil veces el tener un contacto personal con ella. Por supuesto que para este momento los medios de comunicación ansiaban la opinión de Anel sobre Sarita Sosa y a pesar de que José Joel ya tenía algo de prisa por irse, Anel con muy poquitas palabras dijo todo lo que se tenía que decir. Le deseo lo mejor desde el fondo de mi corazón, pero actuó muy mal. Anel también añadió que se sentía muy feliz porque por fin se estaba llevando a cabo la última voluntad de José José y que ahora que ella se siente tan cobijada por él, se siente muy feliz y muy contenta. Esta fue su última voluntad y ahora se está llevando a cabo. Después de darse a conocer esta información, varios especialistas aseguraron que los notarios a nivel nacional e internacional deben de darse la tarea de buscar e investigar. Si no hay otro testamento redactado por el príncipe de la canción, los encargados tienen que buscar dentro y fuera del país, por ejemplo en Estados Unidos, ya que cuando hay un testamento se tiene que ver cuál es en verdad su última voluntad. De acuerdo con lo que se dio a conocer a través de medios de comunicación, la también modelo Anel Loreña, tendría bajo su responsabilidad lo que implica la marca bajo el nombre de José José, su discográfica, las regalías, el uso del apodo el príncipe de la canción, así como las deudas que dejó el cantante mientras estaba vivo. Ahora solamente nos queda esperar a ver cuál será el siguiente movimiento de la familia del cantante que vive en Miami. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.